¿Jura desempeñar, señor José Luis Hernández, ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de DIT de la Junta Departamental y obrar en todo conforme a la Constitución de la República, leyes y reglamento interno? Sí, señor presidente. ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que le sea ordenado por esta Junta Departamental? Sí, señor presidente. Felicitaciones, señor DIT, queda usted incorporado en el cuarto. Bueno, la verdad que fue espectacular. La verdad que colmó la expectativa que teníamos nosotros para ver cómo funcionaba la Junta. Y bueno, quedamos ya planeando cosas para la próxima sesión que tengamos. Ya vamos a llevar alguna cosita que tenemos en mente, como la parte esta del muchacho que le pasó el otro día con la lluvia. Yo para mí, vamos a plantear a ver si podemos, por parte de la Intendencia, a ver si se puede tener una casa o un refugio para casos como este, ¿no? Donde es un caso particular que hoy por hoy teníamos nosotros atrás de la policlínica. Si no, esta gente no tenía dónde estar. Y eso es una de las tantas cosas que tenemos para llevar a la Junta Departamental. ¿Dónde quedamos? Ya te digo, quedamos contentísimos. ¿Viste a intercambiar con lo que es, bueno, en este caso la bancada del Partido Nacional? Digo, también para conocer un poco, me imagino, todo lo que es la interna, el funcionamiento. Sí, 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 claro. Sí, sí. Primero tuvimos una reunión de bancada donde nos reunimos todos. Y después estuve conversando con los más veteranos de guerra, ¿no? Que están allá adentro, donde más o menos ya se explicaban cómo fue el funcionamiento, ¿no? Pero el funcionamiento para mí es como lo que hago yo. Lo que estamos haciendo nosotros, siempre preocupándome por la gente, que siempre hicimos. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, como digo yo, con un poquitito más de fuerza, ¿no? Donde vamos a tener un poquito más de fuerza para tratar de que se concreten los anhelos que tenemos nosotros por la Ciudad de Libertad, por los barrios, por los barrios nuestros. Y ya te digo, a empezar a trabajar. Yo ya empecé, mirá, estoy haciendo astillas, ¿viste? Ahora, ¿vas a seguir yendo cada lunes? ¿Cómo es el proceso? ¿Vas a integrar alguna comisión? Sí, vamos a seguir yendo cada lunes. Y creo que vamos a integrar la comisión de deporte. Donde Ferreros ya creo, me dijo que vamos a integrar la comisión de deporte. También un tema bueno para trabajar, ¿no? Donde hay mucho para tratar, tanto a nivel local como a departamento. Sí, exactamente, exactamente. El deporte es lo que siempre nos gustó. Entonces vamos a empezar, después que le podamos agarrar un poquito la mano, a ver, tratar también de meter patas y de meter las manos, como decimos nosotros, en el deporte. Y los que nos precisen, que nos precisen, vamos a estar ahí. Estuvimos también intercambiando las imágenes con Carlos Rodríguez, otro edil también de acá de Libertad. Digo, me imagino que también complementándose, no sé, como ediles de esta zona, ¿no? Sí, 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 exactamente. Carlito, apenas llegué allí, se puso a las órdenes enseguida, ¿no? Y un poco me ayudó para dar los primeros pasos ahí. Se puso a la orden igual que yo. Y bueno, y lo vamos a prender por acá por Libertad. Ya te digo. Nosotros estamos a la orden porque fue lo que dijimos, fue lo que nos comprometimos y en eso, en eso estamos. Que la gente se quede tranquila, que el Han Hernández siempre va a estar acá, para lo que sea, para las inquietudes de cada barrio, no solo el barrio María Julia, sino de cada barrio de Libertad. Esta idea del refugio, ¿la transmitiste ya? ¿Qué aceptación tuvo? No, no, todavía no la he transmitido porque este, primero, déjame ver, a ver cómo era la cosa, ¿no? Ahora sí, ahora ya esté, cuando vayamos el próximo lunes ya vamos a llevar en concreto lo que queremos. Capaz que te pedimos la imagen de que pasamos el otro día, para que vean cómo es así. Entonces ya vamos a salirle a esa parte, ¿no? Después tenemos tres o cuatro inquietudes que son puntuales para la Ciudad de Libertad. Puntual, una, por supuesto, de la parte de la policlínica del barrio María Julia, eso ni hablar. Después hay otra parte donde se me ocurre a mí que la gente de la Feria de Libertad, si bien no la van a techar toda, por supuesto, pero yo pienso que en parte donde están los puestos se tendría que techar esas partes ahí. Porque en el invierno, el otro día fuimos cuando en la helada la gente estaba, ya más bajo, así nomás, pasando un frío tremendo y en el verano se cocina. Para mí es otra partecita que también tendríamos que ver esa parte ahí, hablar con los feriantes y llevar esa inquietud también a la parte de la Junta Departamental. Otra parte ahí, la parte de la pasada que hay para Mauricio, donde ya han habido diez accidentes, sin bien hubo un accidente mortal, pero han habido diez accidentes graves donde gente después, por esos mismos golpes que ha tenido, ha fallecido, ¿no? Esa es otra parte. Y otras cositas más que se nos van a ir. Ocurrimos que a la gente tenga la inquietud, que venga me la transmite, que nosotros la vamos a llevar a la Junta Departamental.